¿Qué te pasa, capo? No, está quedando en el... Igual para mí no sé quién va a bancar Inglaterra, literal, no sé con quién tendría la alianza. No creo que puedan, no creo que puedan tener alianza con nadie. ¿Hay algún streamer muy grande de Inglaterra que nos pueda hacer pija? Espero que no. Sí, supongo que sí. Pero igual hay mucha alianza con Argentina, boludo. Vandaliza. Che, ahí yo la estoy para sacarle una foto a esto. Sí, sí, sí. Ya de lejos para mí, ya se saca foto. Ya se saca foto. Tendría que tener un antes y después, boludo. Yo tengo el antes, o sea, en mi stream está siempre el antes. Oh, amigo. Me llega la data de que los británicos desde el Discord dicen que no la van a poder aguantar porque somos streamers. O sea, que tenemos la gente de una. O sea, que se rindieron. O sea, que se acaban de rendir, amigo, corrieron. Yo creo que van a esperar a que apaguemos y ahí van a bancarla. Sí, sí, sí. Porque si no va a ser hasta difícil. Es que para mí ahora no van a... No, es eso, no creo que pierdan ahora. Es que no pueden ahora. No van a conseguir 70 lucas de personas ahora ya. No, no, es difícil. No pueden. Están durmiendo aparte, boludo. Pero quedó impito, amigo. Quedó muy épico. Sí, ya está. Ya tenemos los 15 minutos donde le dibujamos primero un pito enorme y después se convierte una bandera argentina con Maradona. Igual en Inglaterra siempre le hacíamos un pito enorme. De ayer le estábamos... Ah, le están metiendo un pito ahí. Amigos, que tipo, el Big Ben es literalmente un pito, boludo. Le cambié el color y se transforma. Sí, sí, sí. Le cambié el color y le pito. Ay, amigo. Es un pito. Que estallo cuando decíamos, no, ¿qué le hacemos? Bueno, hay que tener cuidado porque nos pueden atacar, qué sé yo. Y entra Sprint y dice, ah, una pija en el Big Ben para empezar. Amigo, cuando estamos diciendo, no, mirá, si nos hacen algo en el coso y vos pedís un pito al segundo de entrar al Discord, amigo. Ya como que nos rompiste toda la strat. Y bueno, pero quedó, no quedó. Ganamos, boludo. Quedó increíble. No, fue increíble. Amigo, no, no, no. El Diego está muy contento y el otro está llorando. El Diego está muy contento y el otro está llorando. Es literal. El Diego en un momento sacó la pija y ahora la guardó. Es increíble lo que está pasando. Evo, ¿después de esto qué podemos hacer? ¿Tienen otra idea? Yo tengo, viste Canadá, le podemos hacer la hoja que sea el marihuana y que pongan mamada. Eso siempre lo haces. Y que siga mamada. Sí, sí. Ok. Se cambia. La gente ya está acostumbrada a esto, boludo. Tipo, ya está. Igual a los canadenses ni en pedo les salió la hoja nunca, creo. Es difícil. Nunca les salió la hoja. Ya están arrancando a hacer el porro, amigo. Esto está practicado. Ah, ok, ok, ok. Sí, sí, se nota que está practicado. Ya, mirámoslo en el mamada. ¿Dónde está eso? Y SQC puede defender igual, ojo. O no defiende SQC. SQC es canadiense, SQC es canadiense. Sí, sí, no sé si la defiende igual. No sé si la defiende. O sea, están acostumbrados a los canadienses que lo cambiamos a mamada y le cambiamos a cosas. Ah, ok, ok. O sea, no es un ataque, no es un ataque, es un meme. No es un ataque, es un meme, claro. Ok, ok, ok. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde está eso? Al lado, al lado, fíjate a la izquierda de la bandera argentina, un toquecito, ahí está la bandera de Canadá y que ahora son porros y mamada. Sí, porro y mamada. Boludo, los franceses están muy higiénes, tienen la misma bandera cuatro veces, literal. Eh, ¿sabés lo que yo pensaba, Sprint? A ver si me la bancás. Ya que los franceses quieren ese lugar gigante, en vez de tratar de tapárselo, la franja azul la pintás de rojo y se lo damos a Perú. Buena también. Y que la bandera gigante sea de Perú. Igual los franceses están muy picados. Están muy picados, están muy picados. Y no sé qué onda, amigo, porque ya es re tarde encima, tipo, deberían estar, tipo, no sé. Yo te estoy seguro de que para mí esa bandera... Yo el día de mañana le laburo para pintar esta mierda, amigo. Para mí ese lugar se lo merece más Perú que Francia, amigo. Debería ser la bandera gigante de Perú. Amigo, hacemos el machu fichu en vez de la torre Eiffel y que quede todo el Perú ahí. Yo creo que podríamos ayudar de última a Chile a expandir un toque por abajo de Francia. Podría ser. Y vamos tomando con un poco de terreno ahí. Podría ser, pero Chile tiene una bandera gigante acá arriba también. No sé, creo que está bien ahí por ahora. Es que no vamos a poder hacer nada contra París ahora, yo creo. No, es que están muy picados. Francia está defendiendo muy bien, muy bien. Están muy picados. Qué lugar grande que agarraron los hijos. Pero mirá el lugar gigante que agarraron, amigo. Es que igualmente tienen... Están scripteados los chabones, tipo, o sea, tienen muchas cuentas scripteadas para poner siempre el mismo color en el lugar. Tipo, le cambian el color y ya lo ponen al toque el color. Y creo que aparte es que Uzi no atacó y los ayuda a los franceses. O sea que... No, en un momento los atacó y después los ayudó. Viste que es que Uzi está medio loco. En un momento los atacó y después lo empezó a ayudar. Es como que si... Sí, le pintó. ¿Le pintó? Es que igual no sé con qué bien que quedó la bandera. ¡Oh, mirá lo contento que está Diego, Gasto! ¡Mirá, amigo, está re contento! ¡Diego está re contento, no lo puedo creer! ¡Está re contento! Mirá, mirá cómo atacan las Islas Malvinas, boludo, los ingleses. Como no pueden con la bandera. No, no pueden, no pueden, no pueden. Literalmente no pueden. Ahí es una de Honduras, ¿verdad? 1986. ¿Ya sacaron la foto? Para mí es el tiempo de fotos ya. Sí, sí, ya sacamos. No, está increíble. Está increíble lo contento que está el Diego. 1986. Amigo, qué locura cuando vas para arriba así y ves todo lo que hicieron todo el mundo. Sí, boludo. Ah, es tremendo, es tremendo. El lado zoom, amigo, que hay tantas pelotudeces. Sí, sí, haces mucho zoom y encontrás una Among Us por algún lado siempre. Sí, sí, sí. Hay que encontrar una Among Us. Igual hay por todos lados, literal. Igual entiendo también que hagan pija algunos artes porque es como que no hay espacio ya. No hay espacio. No hay espacio para nada. Amigo, yo hoy justo entré cuando hicieron el doble que abajo pusieron todo en blanco y entré justo y estaba todo en blanco. A la hora ya estaba lleno, boludo. O sea, en una hora ya todo hicieron su cosita. O sea, pueden hacerlo el doble de esto y no va a haber espacio todavía. Es increíble. O sea, tipo, ves que hay un Mister Increíble todo turbio ahí, pero no podés hacer nada igualmente porque es el arte. No, no se puede, no se puede. El arte es el Mister Increíble todo turbio. Hay cosas muy bien hechas. Boludo, las cosas muy detallistas, posta, es tremendo, amigo. Las sombras, todos los detalles. No entiendo cómo hacen tan bien, boludo. Viste abajo que hay un cuadro renacentista ahí. Abajo a la derecha. Sí, ese es una locura. Hoy lo vi, hoy lo vi. Está zarpado. Es un amigo, no entiendo cómo hicieron esa mierda. El pato ese que están haciendo en una silla. Sí, sí, está muy bueno. Es una inteligencia correctiva. Pero no sé cómo hacen para hacerlo tan bien, boludo. Tipo, no entiendo. Las sombras, todo. Lo ponen a calcar para mí. O sea, lo ponen a calcar. Sí, 100%, lo calcan, lo calcan, 100%. Es que no hay forma si no. Igual el cuadro ese tiene Among Us, boludo, todo infiltrado. Ey, si hacemos la Copa del Mundo, ¿también la agregamos? ¿En dónde? Acá al lado de... Ahí, en la bandera. Sí, al lado. Yo creo que hay que defenderlo porque, fíjate. Uy, uy, uy. Amigo. ¿Qué pasó? Están puinando a Azul. Están atacando, amigo. ¿A dónde, a dónde, a dónde? Qué bien que defienden. Cómo los quiero, boludo. What the fuck? Sí, sí, es alguien muy grande, creo. Igual estamos defendiendo él. No creo que sea Inglaterra. No, no es Inglaterra, no es Inglaterra, no es Inglaterra. ¿Y quién puede ser? No sé quién es. Aparte todo Azul. No tiene sentido eso. Voy a entrar al stream de Miski, a ver qué está haciendo. Uh, capaz que están escripteando, boludo. Son los franceses. Son todo Azul muy rápido. Dicen que es Francia. A mí me ponen eso, que es Francia. Será más Francia. Pero chúpenme los huevos, Francia. Capaz de estar ayudando a Inglaterra a los franceses. ¿Quién es Serator? Es Francia, Francia, Francia. Es este que se llama. Ah, es este que se llama Serator. Acá tengo el stream, pero tiene 80k. Sí, es Serator, es Serator. No, 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 chupa la pija, no chupa la pija. Lo hacemos concha, lo hacemos concha. 80k tiene, 80k tiene Serator. ¿Qué hace? Mirá cómo nos chupó la pija, mirá cómo nos chupó la pija. No, no, que se vaya a la mierda. Chat, chat, defiendan, defiendan de Francia, defiendan de Francia. Es un francés, es un francés. Estos amigos necesitan toda la atención siempre, los franceses. Vamos a buscar una bandera de Francia más chica que la gigante y se la hacemos pija. ¿Y se vemos concha? Para primero hay que defender, yo creo. Sí, sí, defendamos, defendamos, pero mientras vamos... Igual se rindieron al toque, para mí no sabían que éramos tanto. No, pero que la chupen por gila igual, gato, ¿qué nos vienen a joder a nosotros? Acá hay una Torre Eiffel, acá hay una Torre Eiffel re linda, muy a la izquierda de donde hicimos, más a la izquierda, 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 hay una de Francia con una Torre Eiffel re bien hecha, con un principito arriba. Esa está re bien hecha, meo. Está re bien hecha y tiene muchos aliados, para mí la hay que coger igual. Ponemos hora, ponemos hora. A las 11 y 10, 11 y 10. Agarremos una imagen meme si no. ¿Por qué no todo negro, boludo, se la cogemos, todo negro y a la verga? Uy, la de boca. Podemos hacer todo negro. La de boca me gusta, la de boca me gusta, la de boca me gusta. Arriba azul, en el medio amarillo, abajo azul. Porque si hacemos azul y amarillo, hay colores azul y amarillo ya. Todavía no, gente de las 11 y 10. Me gusta el todo, todo negro y 10. ¿Qué se mete Francia igual acá, guacho? ¿Qué le pinta? No sé por qué le pinto esa, no sé por qué le pinto esa. Capaz que le dijeron que estábamos haciendo pija a la Inglaterra. Bueno, igual Francia e Inglaterra están a media hora ahí en avión, o sea, están pegaditos. Son más amigos los franceses de la Inglaterra que de nosotros. 23-10, entonces, sí. No usen el CD igual, igual capaz el día ahora se nos borra un poco por el CD. No, están atacando a Reborn acá, boludo. Pero no sé si es SQC, están haciendo todo un agujero negro acá. Están así. Hijos de puta, SQC, sí, están haciendo un agujero negro. No, te van a comer a vos. También es muy grande, amigo. No, 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 está muy lejos, está muy lejos, está muy lejos. Igual lo más probable es que me garchen en cualquier momento, amigo. SQC está acá. Porque están haciendo agujero negro en todos lados. No, no, te defendemos, te defendemos igual. ¿Qué dice SQC es el que está haciendo esto, gigante? Creo que es SQC, boludo. SQC está haciendo el agujero negro con... Está con miskip también, toda la comunidad esa. Está el logo de Reborn acá y se lo están haciendo pija porque estaban haciendo... Ah, es que lo agarra, lo agarra. Igual lo recuperaron, lo recuperaron ya. Eh, mirá que encima Reborn está durmiendo a esta hora, boludo. Mirá la comunidad como está. Eh, igual agarraron algo demasiado grande, amigo. O sea, yo creo que lo pueden tapar, pero es muy grande. Es que creo que están rideando más que hacer cosas. Sí, sí, sí. Al de Meet le pusieron Met. Re molestos. Re molestos. Encima le hicieron re prolijo al Met con la misma letra. Bueno, amigo, parece como que es un chabón que se llama Met, boludo. Ay, a ese Francia lo vamos a hacer. ¿Pero le hacemos la mitad? ¿Pero le hacemos la mitad o cómo? Para mí... Todo, todo. Para mí lo rompen, eh. Para mí lo rompen. No, no, no. Para mí arrancar el bollito de... ¿De abajo? Claro, de abajo. Y si vemos que estamos muy bien, seguimos avanzando. De abajo para arriba. Hay que ver cómo reacciona ese chaboncito igual. ¿Cómo se llamaba? Ay, es que Uzi sigue haciendo el agujero negro. Es que Uzi es un denso. Encima no duerme nunca. Es que Uzi... No, no duerme, amigo. Primera 400 horas por semana, amigo. 30 segundos. Paso coordenadas. Paso coordenadas. Paso link. Igual es la que está arriba a la izquierda. Va, arriba. No, no. 30 segundos. Paso coordenadas. Necesito música épica. Va. Va. Ya arrancó, ya arrancó. Listo, 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 listo. Coja, 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 coja. El sexo, 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 sexo. Hacemos mierda, hacemos mierda. Chau, se les borró, se les borró, se les borró, se les borró. Para qué quiero ponerle stream del francés. Chau, 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 chau. A ver si le dicen algo. Sí, lo está viendo, lo está viendo, lo está viendo, lo está viendo, lo está viendo. Lo está viendo, lo está viendo. Chau, chau. La tam, la tam, dice, dice, la tam latinoamericano. Sí, están diciendo que ataquen a los argentinos. Están diciendo que ataquen a los argentinos. No, se la borramos, 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 la perdió, la perdió, la perdió, la perdió. ¿Ves que esta no la tiene scripteada, amigo? Esta sí no está scripteada, esta se borra. Amigo, se la hicimos mierda. Amigo, se la hicimos pelota. No, no, el sharp se perdió. O sea, creo que ni defiende, literal. Es que no hay cómo defenderlo, amigo, mirá la velocidad. Le están diciendo que es un streamer argentino, le están diciendo que es un streamer argentino. Igual, si ataca algo, la defendemos en un segundo, literal. Amigo, desapareció mal. No, la, 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 la matamos. Murió. Murió, 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 murió. Le competimos al QC, le hacemos algo al QC. No, ni en pedo, ni en pedo. Ya no estamos, ya no estamos agrandando. Apenas se empezó a borrar, el chabón lo empezó a ver, el Cerator, y habrá dicho... Sí, se puede hacer otra cosa igual, eh. No debí meterme, no debí meterme. ¿Dijo eso? ¿Quién está al lado de mi logo? No, no sé qué dijo, amigo, ahora en plan C.